Bueno, vamos a ver entonces los principios de la mecánica cuántica, utilizando todo lo que vemos. Lo más importante es tener en cuenta la idea de un observable, y esto lo que significa es que vamos a presuponer la existencia de un espacio vectorial complejo, cuyos vectores representan los estados del sistema. Vamos a decir cuatro principios, y más adelante vamos a ver un quinto principio que va a tener que ver con la dinámica. Por ahora, estos cuatro principios no van a tener que ver con la dinámica en el tiempo de los estados. Entonces, recordemos que un observable también era lo que decíamos una medición, era algo que podíamos medir con algún aparato, como habíamos dicho con el spin, que teníamos el sigma x, sigma y, sigma z, estos eran ejemplos de observables. Entonces, el primer principio, y tiene que ver con lo que ya hablamos, es que si nosotros tenemos un observable, tenemos una cantidad observable, esta cantidad observable en mecánica cuántica va a estar representada por un operador lineal. Vamos a llamarlo L. El segundo principio va a decir que los posibles resultados de una medición son los autovalores del operador que representa el observable. Estos autovalores los vamos a llamar lambda I. Por supuesto, estos lambda I van a estar asociados a un auto vector también asociado a lambda I. Entonces, si el sistema está en el autoestado lambda I, entonces el resultado de la medición está garantizado que va a ser lambda I. Tercero, estados distinguibles sin ambigüedad son representados por vectores ortogonales. Bueno, cuarto principio. Si A es un vector de estado del sistema y medimos un observable L, entonces la probabilidad de observar el valor lambda I, eso lo vamos a escribir de esta forma, la probabilidad de observar el valor lambda I va a ser igual al producto interno a lambda I, lambda I A, y lambda I son los autovalores de L. Entonces, obviamente, el vector lambda I también va a ser el auto vector con un autovalor lambda I de L. Bueno, entonces estos son los primeros cuatro principios. El primero lo tomamos como es, o sea, cada observable lo asociamos a un operador lineal L. Lo que podemos ver es que un operador es una forma de ir agrupando los estados con sus respectivos autovalores que van a ser los posibles resultados de todas las mediciones de estos estados. Podemos relacionar esto con lo que habíamos visto de los spin, cuando teníamos el aparato A, que está orientado en el eje Z, el estado U siempre nos daba sigma de Z más 1, que era el app, el de hacia arriba, y el estado D nos daba el estado menos 1. Entonces, el resultado de una medición generalmente era estadísticamente incierto, sin embargo, para algún, digamos, observable, había algunos particulares estados en los cuales el resultado era cierto. Que siempre nos daba más 1, siempre nos daba menos 1. Bueno, cuando nosotros girábamos el aparato, 90 grados por ejemplo, entonces ahí volvíamos a la incerteza estadística. No sabíamos si nos iba a dar más 1 o menos 1 en sigma X o en sigma Y. Y entonces esto ya pasaba a ser algo probabilístico. Por el principio 1, tiene que haber algún operador que vaya a representar el spin. Digamos, cada observable, sigma X, sigma Y, sigma Z, tiene que estar identificado con un operador lineal específico, en este caso en un espacio de dos dimensiones. Entonces, los resultados de las mediciones podían ser menos 1 o más 1, cualquiera de los dos. Y el aparato en este caso no da ningún otro resultado. Entonces, el principio 2, lo que nos decía, es que las mediciones están asociadas a autovalores de L, los lambda I, con autovector lambda I, que va a representar un estado. Entonces, en nuestro caso, lo que tenemos es que cada componente del operador del spin, o sea, por ejemplo, sigma Z, sigma X, sigma Y, todos tienen que tener dos autovalores iguales a más 1 y a menos 1. El tercero nos dice de estados distinguibles. Entonces, una idea que ya habíamos visto, que dos estados son físicamente distintos, se ha ido a la medición que pueda separarlos sin ambigüedad. Entonces, por ejemplo, el U y el D se pueden distinguir midiendo sigma Z. ¿No? Sabíamos si era más 1 o menos 1. Entonces, el estado U y el estado D los tenemos diferenciados. Entonces, teniendo el aparato sobre el eje Z, vamos a obtener estos dos distintos, y por lo tanto, lo que vamos a pedir es que estos dos estados sean representados por vectores ortogonales, que U y D tienen que ser vectores ortogonales. Pero si nosotros quisiéramos saber si está en U o si está en L, que era lo que habíamos dicho izquierdo, no left, ahí ya no es lo mismo, ya hay cierta ambigüedad, porque acá entra la probabilidad. Si uno mide sigma Z y le da más 1, entonces es posible con 50% de que esté en R, o que esté con 50% en L. Entonces, U y D son físicamente distinguibles, pero U y L no son físicamente distinguibles. Como U y D son distinguibles, lo que tenemos es lo que dice el principio, que van a ser ortogonales, U y D. Sin embargo, como habíamos visto antes, U y L nos van a dar 1 sobre raíz de 2. U y L no son, entonces, ortogonales. Entonces, finalmente, el principio 4 nos va a cuantificar estas ideas en una regla que va a expresar que las distintas probabilidades de los experimentos que hagamos, entonces, si suponemos que, por ejemplo, lo que tenemos es un sistema que está preparado en el estado A, y medimos un observable L, entonces el resultado va a ser uno de los autovalores de L. Pero, en general, no hay forma de saber, con certeza, cuál de los valores se van a observar. Acá, porque tomamos el ejemplo de, por ejemplo, el spin, que sabíamos que iba a dar 1 o menos 1, pero si no, no hay forma, y lo único que sí hay es una probabilidad. La probabilidad, la que llamamos P de Landa i. Entonces, esta es la probabilidad de que obtengamos Landa i. ¿Y cómo calculamos esa probabilidad? Bueno, el principio 4 nos dice que se calcula en términos de los productos internos entre los Landa i y los estados A. Entonces, vamos a tener que considerar el estado A y los vectores de Landa i. P de Landa i, entonces, viene dado por A, producto interno A Landa i, módulo al cuadrado, o, equivalentemente, como estaba expresado, el producto interno entre A Landa i y Landa i, y Landa i, A. Así lo teníamos definido. Esto nos asegura que la probabilidad va a ser un número real positivo. Finalmente, una cosa que se puede demostrar, también, de todo esto, es que el operador L es hermético, y se deduce de lo que estuvimos viendo, de que el resultado de un experimento tiene que ser un número real, los autovalores del operador L, entonces, tienen que ser reales, y esto ya habíamos visto que eso era lo que ocurría con un operador hermético. Además, los autovectores que representaban resultados distinguibles tenían que ser de distintos autovalores y tenían que ser ortogonales, como ocurre acá. Ahora, esto también alcanza para demostrar que L tiene que ser hermético. Esto es algo que ya habíamos dicho antes y lo habíamos utilizado, tanto en los operadores de spin, y que se puede también utilizar en otros casos.